No, yo sé muy bien que no Qué fácil no será calmar mi enojoncita No, yo sé muy bien que no Difícil me será volverla calmadita Y aunque se enoje por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar a mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor A mi enojoncita No, yo sé muy bien que no Que en el mundo no hay Criatura tan rebelde No, yo sé muy bien que no Que no hay otra igual Más es que a mí me quiere Y aunque se enoje por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar a mi enojoncita Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor Con mi cariño y amor A mi enojoncita Y aunque se enoje por cualquier cosita Y aunque por todo ponga el grito en el cielo Yo he de calmar a mi enojoncita Con mi cariño y amor 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 A mi enojoncita Con mi cariño y amor